Recién dijo que no lo tenía definido. ¿Existe la chance de que Riaño vaya desde el arranque? Todo es posible. Y le quiero preguntar cómo lo ve al Burrito Martínez. No entrenó en la semana, ayer no estuvo... Bien, lo veo bien, yo hablé con él. ¿Habló con él? Yo hablo con él, hablo con todos los jugadores. Pero ¿habló puntualmente de la posibilidad de que no jugara? Hablé sobre todo de cómo se encontraba él después del pequeño problema estomacal que había tenido. Yo he trabajado el miércoles, he hecho un trabajo que... Ustedes lo ven, no cotidianamente. Y magnificaron todo diciendo que el trípode le habían hecho 5 goles. Normalmente en ese entrenamiento... La semana pasada a Morión le habían hecho 5. Pero por eso, cuando hay que poner algo con mala intención, hay que ponerlo. Yo me causa gracia, porque es un trabajo donde normalmente el arquero no tendría que hacer 5 goles, le tendría que hacer 25. Porque los que se divierten a ese trabajo son los delanteros. Los que más sufren son los defensores, porque siempre están en la inferioridad numérica. Y los que sufren también son los mediocampistas, porque hay una cercanía donde hay mucha presión. Pero por eso a mí me extrañó cuando el otro día leí en el diario, le hicieron 5 goles a trípode. Porque estuvieron torpes, porque si no, tenían que haber hecho 25. Por eso digo yo de que... El trabajo que se hace el miércoles es una cosa y el que se hace el jueves es otro. Sánchez Minho se lesionó. Y yo en ningún momento, en estos momentos, estoy pensando en Sánchez Minho, como tampoco pienso en Gago, como tampoco pienso en Insúa, como pienso tal vez un poquitito en Marín, que va a jugar mañana los 90 minutos, espero, porque ya está siendo un proceso de entrenamiento y de que está recuperado. Pero los jugadores que están parados ahora... Gago hace 14 días, 15 días que se lesionó. Pienso que quemar las etapas... Yo lo dije anteriormente, ¿no? Cuando Gago estaba lesionado antes de empezar de jugar la primera vez contra Vélez, que iba a pensar en Gago... Porque él no tiene que pensar solamente en Boca, tiene que pensar en el Mundial también. Y para aclarar algo, porque salió también escrito, de que el Cuerpo Médico de la AFA se puso en contacto con el Cuerpo Médico de Boca. Lo pusieron ustedes y lo dijeron. ¿No es así? ¿No? Alguien lo dijo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, o lo escribieron. Nadie llamó de la Selección Argentina al Cuerpo Médico de Boca. Nadie. Carlos, y a partir de otras cosas que se publicaron esta semana, que tal vez usted puede comentar algo. ¿Usted tiene la posibilidad a fin de año de decidir no continuar su contrato, no? Y lo que se decía es que usted no iba a seguir en el 2014, que existía una gran posibilidad de que no siguiera, por decisión propia. Yo lo que le quería preguntar es, ¿usted duda en seguir o no? Que diga quién lo dijo, primero. Bueno, voy a empezar a hablar sobre algo que se dijo. Dígame quién lo dijo. Son ocasiones que se publicaron en la semana. Y bueno, entonces esas personas, que esas personas que escribieron eso, que digan de dónde sacan esa versión. Usted no duda, o sea, está convencido de seguir en el 2014. ¿Ustedes quieran o no? ¿Cómo? Se van a aburrir si yo no sigo. Está bien. ¿Eh? Dígame la verdad. Está convencido de la decisión... La docena de clientes que tengo... ¿Está convencido de la decisión que tomó de volver a dirigir? ¿Está contento dirigiendo a Boca? Sí, estoy muy contento. ¿Cómo voy a decir lo contrario? A mí nadie me obligó a venir, ¿eh? Yo vine porque me vinieron a buscar y porque tenía ganas también de trabajar. Yo conocía a este club como era. Entonces, ¿cómo voy a...? Y siempre es una palabra que le reprocho a los franceses yo. Regreté. Regreté quiere decir lamentarse. Y el francés la tiene muy seguido en su boca. Yo lamento este restaurante, lamento este viaje, lamento el traje que me compré. Yo no. Es una palabra que no me gusta. Yo estoy muy satisfecho de estar acá y tratando de hacer lo mejor para el mundo Boca, ¿no?